Ahora, no sé, habías ido a la plaza con Dionisio, subiste un video y hubo un montón de gente criticándote en la acción. No lo puedo decir ahora, pero toda esa gente me chupa exactamente eso. Porque la verdad, es como que digo, aparte, ¿sabes qué más me molesta? Es como en el caso de Solita, que se enojó con las personas que lo dicen. Es el periodista que sube la tontera de cuatro o cinco personas que me critican. Porque por ahí te critican en las redes, pero nunca en persona te dicen, che, ¿por qué hiciste tal cosa con tu hijo? A ver si te atreves a decirlo en la cara. No lo hacen. Entonces yo digo, el periodista que tenga que hacer una nota usando mi nombre y usando a mi hijo, atrevido paparrucho, ¿entendés? Porque es verdad, digo, ¿estás subiendo una nota con mi hijo, con una criatura inocente, para hacer una nota tuya? Claro. Por favor. Perdón, y no estoy al tanto, perdón, Juana. ¿Qué te te... No, fui a un parque. ¿Fuiste a un parque? Porque habilitaron un parque donde había muchos nenitos, y Dionisio estaba y se quería trepar en un caño, y lo ayudé a treparse en un caño, y se agarró del caño, y después... El caño de los juegos de la plaza. De los juegos de la plaza, y después estoy poniéndole que esto y aquello. Pero nada, a ver, y ya era, viste, yo era el diablo en persona, porque llevé a mi hijo, cuando todos esos que me vienen criticando, se deben haber juntado en asados, deben haber hecho orgías multitudinarias, y me venís a criticar a mí. Sí, pero por favor, viste. No, porque de verdad, porque viste que hay una hipocresía tan grande... Aparte piensan que vos vas a salir con tu hijo a lastimarlo, nada más es que eso. Y aparte, aparte, yo digo, ¿por qué nosotros tenemos que ser el ejemplo de que debemos ser, viste, Teresa de Calcuta? No se piensan que porque sos una figura pública vos tenés que predicar algo, y vos sos un ser humano igual que el que está del otro lado decidido hablar. ¿Por qué no está llevando a tu niño a la plaza que está habilitada? Claro, existe, imagínate, nosotros que somos grandes. Estaba habilitada, porque anteriormente no habían estado habilitada, entonces no lo llevé. Pero dije, pero está habilitada, son nenes, supuestamente lo de menos riesgo, viste, nada. Pero esa crítica va a estar siempre. Y vos, Brian, estás en el cantando.